Hoy tenemos que hablar sobre la situación de Arofoque Radio y sus problemas y los problemas que tiene el Dr. Nastra, parte importante de su plataforma. Arofoque está metido en problemas. Tenemos que reconocerlos y vamos a ver qué sucede en todos estos días que por venir. Arofoque está apoyando al Dr. Nastra, el cual apoya a su hijo, el doctorcito, que está preso debido a los problemas que tuvo. Bueno, esperamos que esto se resuelva, pero veremos. Los días dirán qué pasará. Aquí el generalísimo Yadi Romero, desde la ciudad de Miami, Florida, Arofoque metido en grandes problemas. Muchas gracias.